La Administración Municipal de Florida Blanca, en cabeza de nuestro señor alcalde José Fernando Sánchez Carvajal, realiza la gran jornada de atención en salud a la población privada de la libertad de la Estación de Policía de Florida Blanca. Esta actividad se pudo realizar gracias a la articulación entre la Secretaría del Interior, la Policía Nacional, la Personería Municipal, la Clínica Guane y, por supuesto, la Secretaría de Salud. Contamos con la participación activa de COSALUD, Nueva EPS, FAMISANAR Suramericana y Salud Total. Venimos con personal médico idóneo especializado, el cual contamos con medicina general o ontología para prevención y detección de posibles enfermedades crónicas. Es muy importante porque básicamente estamos garantizando los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos privados de la libertad en estos centros de detección transitoria. Nosotros estamos realizando no solamente un seguimiento a las estaciones de policía acá en Florida Blanca, sino también en la Estación de Policía de la Cumbre. Hemos sido muy activos en trabajar articuladamente con la Administración Municipal de cara a el bienestar de todos los florideños. Gobierno de Florida Blanca